hola grupo que tal muy buenas hoy hago la introducción para la segunda parte del vídeo que hicimos ayer el domingo día 2 y es muy chula vais a flipar porque es muy guapa es por las trialeras de del castillo de palafoy unas trialeras con mucha pendiente mucha piedra mucha roca mucha raíz donde hay sitios que no pasan los pedales por las piedras muy guapa muy guapa es muy física pero muy chula así que os dejo con con este pedazo de ruta venga bueno chicos ahora vamos a hacer la trialera del tubo de palafoy pero de subida que es más complicada inténtalo tú va inténtalo tú venga abierto no puede voy a probar que va qué va voy a ver mira Tira. Suerte, gracias, que no me gustan los árboles. Este me ha servido. Suerte, gracias, que no me gustan los árboles. Este me ha servido. Cuidado. Se ha caído sin bici. Se ha caído sin bici. Me ha faltado. Me ha faltado. Me ha faltado. Me ha faltado. Tírale. Esta es la trialera del tubo de Palafoy. Que he empezado a grabarla justo abajo. Y me he quedado sin batería. Y la he cambiado ahora aquí. Mientras esta gente intentaban subir por ahí. Izquierda. Xavi. Será por barro. Cuidado. Barro y raíces. Barro y raíces. Cuidado. Uh. 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 Y tanto. Bueno. Y he hecho así. Me ha cogido, pero... Sí. Se te ha escapado el árbol. Sí. Y me he ido para atrás. Ah, sí. Jajaja. Bueno, a ver aquí. Está muy peligroso. Esto es peligroso, eh. Esta... Aquí todo el mundo se baja. Estamos, chicos, en el castillo de Palafolls. Aquí. Aquí andando iremos todos al principio, supongo. Como los huesos sueltos, no vas y es para que ya va. Pero también te he hecho una castaña que te cara. Ahora los huesos sueltos. Se te pone delante de la rueda y salta por delante, tío. Sí. Si vas. Sí. Paseo, paseo. Paseo, tú primero. Estás sentado, pero como veo. Tú que estás ahí, vas a tirar, eh. No, no. ¿Cómo que no? Sí. 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 Sí, ahora que... Al final, tardé, te has de montar. Tens la cámara o no? Lo importante es la montar. Te has de peo. No te atreves. No te atreves. En Pepsi. En Pepsi, va. Aquí, pues no hay que esperar. Que alguna bicicleta te has de peo. Ahí, bien, 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 con dos cojones. Ahí, muy bien. Pues... No te atreves. No te atreves. No te atreves. Yo solo. Yo solo. Yo solo. Perfecto, tío. Perfecto. Ahí está, dos. Ahí está, dos. Eso me da ánimos. todo es el freno tío el control del freno y el peso claro y poco a poco te vas atreviendo y aquí tocan los pedales tíos aquí tocan los pedales qué guapa está esta esta está muy guapa chicos esta trinada era de palafolles están muy pero que muy guapas voy a dejar espacio que están flojitos pero la verdad que es muy despacio no sé necesito ir un poquito encaminado porque así lleva un poquito más rápido rueda mejor sabe la bici pasa los obstáculos mucho mejor se va muy despacio te para con nada qué es tan despacio yo aquí no sé ah 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 ¿Qué voy? ¿Qué voy? Uy, ahí voy a ir Uf, como subo de pulso aquí Uf, aquí las piedras, no pasan los pedales Uf 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 ¿Qué es por aquí? Uf 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 el efecto no hace el efecto que debería hacer saber no no amortiguar también y va fatal me rebota bastante esta de bajada es preciosa ah el tema que cuando vamos tantos vamos lentos pero aquí vamos dos o tres que las conozcamos bien y disfruta que nos veas esperas por aquí ah vale aquí viene la zona ya con bastante pendiente ojo aquí mar venga no para ahí en medio si no quiere estirar espérate yo espero que pase e intento bajarlo el freno tío si controla el freno lo controlas todo pero a veces es demasiado que pasa que? ah vale coño he parado venga venga tienes unas fotos tío es que una cosa en tela eh bien bien frena ahí bien peso más adelante las fotos las cobran aparte. Eso es una birra, ¿eh? ¿Viene alguien más, o no? No, pero no odio nada. Tito, déjame pasar. Me llamo poco a poco para dejar despacio. Qué guapada. De terreno. ¿Quién quiere con las piedras? No, no, no. ¡Resto! Como corréis muchos se quedarán atrás. Algunos. Están bajando. Están bajando. Están bajando. Rock flow. Rock flow. Chucha la rama. ¡Qué bien! ¡Vala! ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? El cárter. El cárter. El cárter. K Watching. Ca entra la cabeza del cárter. No, 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 por aquí, por aquí, es por aquí, es por aquí, me siguen a mí, me haces rayar la bici, es recta para aquí Bien, 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 venga Albertito, por allá va a ser mejor, por el camino, por el camino va a ser la puta madre Un resto también, ahí, 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 perfecto, sí señor, vuelve La Mondraker, luego haremos un vídeo de la Mondraker, que tiene una semanita Tireu, tireu, ya me apunto Y eso que noto que el amortiguador trasero lo tengo petado y me rebota, no me agarra bien, no me va muy bien Ya hablaré en un vídeo cortito lo que me ha pasado con el amortiguador trasero Y se nota, eh, cuando trabajas bien el amortiguador, se nota un montón Qué guapada Yo como me rebota Derecha Derecha Avisa, 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 que se pierden No vienen, claro Muy guapa, tío Subiendo sufro Pero bajando Disfruto, tío, que es una maravilla Bueno chicos, estamos aquí en el Solfina Restauran el Solfina Vamos a meternos un buen almuerzo Y después haremos una review Una mini puli De este pedazo de pepinaco La Mondraker Guapa, guapa Tiene una semana solo ¿Quién será el plan de que se fama? Yo soy yo Que al final de la semana de la semana ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Quién El ¿Quién ¿Quién O